Margot Robbie es mi Harley Quinn, pero de momento ella nos presentó este Harley Quinn que yo me quedé wow, porque en Harley Quinn, que es la que se deja manipular por el Joker y en esta película vemos como el Joker se deja manipular por Harley Quinn y yo me quedé wow Bienvenido a DMGC, Plot Podcast este, que este aquí es Rafa y Media Villa y conmigo se encuentra Ana y Isabel ¿Y de qué vamos a hablar en este podcast de hoy? Hoy vamos a estar hablando de Joker Folie Du Folie Du Yo creo que algo así, algo así Si no, Joker Du Exacto, yo prefiero eso, Joker Du, para no complicarlo Yo estaba grabando mi corta resenja y eso y yo lo que más yo repetí Fuera del título Fuera del título Está complicado Folie Du Ok, no sé si lo dije bien, no sé si lo dije mal Tenemos, nosotros los puertorriqueños tenemos el inglés matado, imagínate el francés El español matado también No, o sea, imagínate el francés Chacho, chacho Yo me acuerdo que yo estaba con un trance para escuchar la pronunciación y ok, no sé si me salió Oye, muchas pausas entre películas pero hay muchas cosas que ver No, en casi nada En casi nada Y creo que esta quizás es la película que dentro de este año era una de las más anticipadas tomando en consideración pues la secuela del 2019 2019 Que hizo casi, que hizo 1.5 casi billones de dólares Un montón de chavos hizo So Este, ya este que está aquí tuvo la oportunidad de ir a dos veces ya Increíblemente Dos horas Dos veces Dos horas y quince minutos Sí, casi Yo no podría para tanto Está brutal Está brutal Pero digo esto porque tengo algo que mencionar más adelante mientras estén hablando de la historia Porque yo sé que el pacing tú lo sentiste Sí La primera vez que tú lo has visto Y tú lo has visto el solo ave Yo la segunda vez que la vi el pacing no lo sentí No lo sentí Ya yo estaba claro de lo que venía Bueno, pero es que como que ya sabías que iba a pasar Exacto Ya estabas prepared para lo que venía Pero es importante mencionar eso Porque eso vamos a la clave de lo que venimos ya mismo con la historia Pero, este, nada De lleno, primera intención ¿Qué fue lo que te pareció? ¿Qué pasó con la película? Cuéntame Yo sé que lo primero que yo dije es que Twisted está esta película Porque hay algo al final Que cuando tú me dijiste Makes sense con un montón de cosas más en la película Que no te lo dije ayer Pero sí hay muchas escenas donde ese personaje específico Se destaca en la escena Sí Que no te lo dije para mencionarle en el podcast Y tampoco lo dije en mi reseña Pero es algo que yo me quedé en boost Es que él está en el background Que, este, ahí, by the way, más spoilers No, detalles full Pero ahí vamos a hablar Van a cositas Sí Y me encanta que haya dicho eso Porque cuando salí del cine ayer Pues la segunda vez Mucha gente no se dio cuenta de eso Entonces, estamos afuera Varios colegas de nosotros Estamos hablando Y yo les dije ¿Viste el C final? ¿Se dieron cuenta de ese personaje? Que en el background está constantemente pendiente Al protagonista Y a Joaquin Phoenix A Arthur Fleck Y lo que está haciendo Y lo que hizo Y a ese Joker Ese es el Joker verdadero Ese es el Joker que le va a dar este Pues lo que pueda Lo que Warner vaya a hacer Puedo utilizarlo a él o no Pero esa fue el Pues la línea que utilizaron Sí, que hay muchas escenas Que tú lo ves Y que te da ese Psychotic feeling Y tú lo ves como que Esta persona Va a ser el gran Como que va a tener Una pieza importante En la historia Que maybe la gente No se va a dar cuenta Porque literalmente Sale en el background Pero está ahí Está presente Y pues yo creo Por esa línea que tú vas Al yo verla dos veces Que verdad Recomendarla Si quieres ver todos los detalles Vete a verla dos veces Porque primero que vas a poner más detalles Aunque es difícil Dijirla dos veces La verdad No lo voy a negar Pero sí Yo capturé más detalles La segunda vez que la veo Porque la primera vez Estoy tan enfocado En que En la historia En cómo lo construyeron Este musical Porque Es un musical No se puede negar Y no es un musical A nivel No es un musical A nivel Greatest Showman No es un musical A nivel Les Miserables Que para mí Fueron mejores musicales Overall Comparados con este Definitivo Es que yo siento Que esto es un musical Pero It's not intended Como que La intención No es que sea un musical Es que como que Lo añadieron Siento que No sé Unpopular opinion Para mí fue too much Tanta música Es irónico Es irónico Sí Porque al final Te acuerdas la escena De Joker Diciendo Ya no quiero cantar Ya no quiero cantar Cállate No quiero cantar Yo Desde la primera vez Que le dije Inocencia Se está rompiendo También como que La cuarta pared Y no sé Cállate No quiero cantar Ya Ya no quiero Que esto sea una canción Para mí fue irónico Para mí Fueron Muchas cosas Que fueron irónicas Porque eso fue irónico En la corte Con el juez Diciendo No usted se acuerda conmigo Pero el juez Diciéndole No quiero que esto sea un circo Tienes un payaso Tienes un payaso Como que tú Agree a que él se estuviera De payaso Que tú estás hablando Es un circo Yo no sé Obviamente puede ser Él hicieron a propósito Claro está Yo entiendo Pero para mí es irónico Como el contraste De lo que se está hablando Y lo que se está presentando Yo creo que así es Joker Joker es como ironic Sí puede ser Puede ser Yo entiendo que sí Que lo pongo a haber hecho De manera Este Propósito Y pues sí Yo creo que mi primera intención Cuando salí fue Fue eso Yo como que Ok Estaba dirigiendo Digiriendo Que fue lo que yo vi Porque pues yo no soy Mega fanático De los musicales Me encanta Es que musical Yo creo que es uno De los mejores musicales De los musicales Que han hecho En la historia De los musicales Después de que sea Mary Poppins Y todas esas cosas De los años de Disney Pero a mí me fascinó La La Land Para mí me ha ganado El mejor película Oscar Y no ganó Porque Oscar Son los Oscars Y a mí me fascinó Grady Showman Y no soy fanático De los musicales Pero yo creo que Vamos a hablar ya mismo De los arreglos musicales Y cómo hace sentido Con la historia Pero yo creo que Lo primero que quiero hablar Es de las actuaciones Porque aquí Son dos actores Los que están en parte De todo momento Lady Gaga Y Joaquin Phoenix Cuéntame ¿Qué te parecen De esas actuaciones? Mira pues a mí A mí me encantaron O sea siento que El nivel Que tiene Joaquin Phoenix En su mente Para interpretar Este personaje Este twisted Personaje Y ver Los anteriores Jokers Las tragedias Que han pasado Y cómo él ha podido manejar Él como persona A este personaje Desde que Lo flaco que él está En este papel Porque me acuerdo Que yo estaba viendo Una foto de él En que me salió en Google Y de momento Lo veo en el Joker Y yo me quedé Anda par Qué flaco Y yo siento que La capacidad mental Que él tiene Para hacer este papel Lo admiro Un montón Y Lady Gaga Cuando anunciaron Que Lady Gaga Iba a ser de Harley Quinn Yo me quedé No No Este Margot Robbie En mi Harley Quinn La estás comprando No Por eso Déjame Déjame llegar Este Harley Quinn Que yo me quedé Wow Porque En Harley Quinn Que es la que se deja manipular Por el Joker Y en esta película Vemos como el Joker Se deja manipular Por Harley Quinn Y yo me quedé Wow Lo aplaudo No Me decepcionó La actuación de Lady Gaga Yo creo que ella Una Magnífica actriz Y magnífica cantante Así que en verdad No me quejo Con Con la actuación Yo tengo otro punto Eso es de acuerdo Margot Robbie Yo llamo Margot Robbie Esos son mis Esos son mis Mis tops Están ahí arriba Lo que es Margot Robbie Este Este Elie 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 Son actrices Que en mi libro Están trepadas Y no Yo estoy un poquito Payas Sobre ellas Estoy claro Y por eso me gustó Si comentas Lo tuyo Lo que pasa es que Voy con Joaquin Phoenix Porque el distal en clavo En lo que En hablar de Su 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 Como lo que Lo bueno que es como actor Y yo lo más que me gustó De su De su actuación Es que Lo que vimos en Joker Él lo sigue replicando aquí Pero él eleva su Su Porfolio Haciendo un musical Eso No sabíamos si lo podía hacer Claro Entiendes Entonces pues Eso me gustó Y demuestra Que como actor Como tu bien dices Puede hacer cualquier tipo de cosa Sigue la versatilidad Exacto Y eso me gustó ya Como que Lo que viste en Joker Lo vas a ver aquí Esa transformación Mucho más allá Simplemente Porque como musical Again como mencioné Mis reseñas Mis video reseñas Quizás No me sorprendería Que estuvieran En competencia Para mejorar todos los Oscars Veremos a ver que pasa Pero si Lady Gaga Obviamente la vimos En la película Con Este ¿Cómo se llama? Se me fue Este A Star is Born Que Ella ha demostrado Como actor también Da la liga Pero esta película Mayormente Ella brilla Por la música Ella escribió 12 o 18 canciones Para No todas son originales Pero casi todas son originales Fíjate Y yo sentí que las canciones Estuvieron repetitivas Eso Como ya vimos Los musicales Pero sí Sí, sí, sí Cuando están mencionando Son casi 20 canciones Y yo Que eso se sintieron Como 3 Lo que mencionas Es muy válido Y la gente Lo va a sentir Para hacer Lady Gaga Que por eso Ahí es donde yo voy Con lo de la Con Que esta película De ella En el aspecto De que es un musical Y que tú Escribiste tus canciones Tú se supone Que brillas Y brillas Pero todavía Jockey Phoenix Te opaca Porque el rol De Joker Es tan impactante Ajá Y hay Tú me mencionas Así Cuando hablamos Cuando hablemos De los barrios musicales Vamos a hablar con eso Sí Los barrios musicales Tienen sus fallos Igual que en su historia Tienen sus fallos Pero las actuaciones Aquí Son muy buenas Todas Las dos Los dos son Son muy buenos Eh A donde las cosas Se complica Es pues en la historia En la música Y sucesivamente Otra cosa que a mí Me gustó un montón Fue el escenario O sea Fue la fotografía Hermosa Ese Ese Gotham Oscuro Es como Lograron ¿Cómo continúan logrando Coger a Nueva York? Capturarle el Gotham De siempre De siempre Y El vestuario En esta escena Está espectacular El vestuario El make-up El make-up también Sí Son cosas que también Yo entiendo Que pueden competir En los premios Cuando ocurra Ese detalle Y Y sí Yo creo que Lo mismo que vimos en Joker En cuanto a producción Production value Está ahí Está presente Sí Definitivo Yo creo que Lo otro que me gustó Y esto no sé Si tú te vas a dar cuenta Y lo mencioné En mi video reseña Es Hay tidbits Para los fanáticos De DC Comics Y de la película animada Hay tidbits Tú viste la película animada De la serie animada De Prime Obviamente Esa es más moderna No es Como los tiempos de antes Pero hay Hay escenas Hay una al final Donde ella está Vestida en Full Harley Quinn Este Style Hay una escena Donde el mallet sale Y Joker Empieza a darle con el mallet Dejar como el de Harley Al juez Entonces hay cositas Bien La relación entre ellos dos Son bien típicos Harley Y Joker Y Joker Las maneras como ellos De reacción Se reinteractúan Sí, sí La conexión La conexión Este Son esas cositas Son bien pequeñitas Pero para la persona La persona que sabe Y conoce Se la va a disfrutar Y dice Ay, eso como que Me parece algo Te va a take back in time Funciona Dicho esto Beyond Day Yo creo que son Lo más que funciona De la película Las otras cosas Que no funcionan Ahora como estamos hablando De las arreglas musicales De los arreglos musicales Y la historia Vamos a hablar primero De los arreglos musicales ¿Te acuerdas de uno? ¿O no te acuerdas de ninguno? Me acuerdo El más que tengo presente Es el del principio Que es literalmente El de la primera escena Que no es ni ello Es como que La animación Que se la repitieron Como dos veces Y que el policía También como que También te lo enseñaban Al principio Esa es la más Que me acuerdo Porque es que Vuelvo a lo mismo Siento que las canciones Fueron lo mismo Es interesante Es interesante Que tú mencionas Esa secuencia de entrada Que es animada Si te fijas Desde ya Te está diciendo Esto es un musical No O sea De entrada Te estamos diciendo Esto es un musical Porque la secuencia animada Es un musical Fíjate Yo ni me acuerdo De esa canción Yo la acuerdo De la canción Que más me acuerdo De tu me viste Que estaba cantando Es la del final La del sol No dejes que el sol Se acueste Porque si se acuesta No quiero estar sin ti Obviamente Es un español Traducido Esta canción A mí me gustó un montón Es la única Que es original De la película Que para mí es memorable Lo mencioné En mi sesión Ya escrita Hay muchas canciones No son memorables No son memorables Y es como que Yo siento Bueno Sentí que era La misma canción Como que Era el mismo ritmo Como que La misma letra Kind of Pero dicha De diferente manera Era demasiado repetitivo Quizá La otra Que yo puedo decir Que es Que no es memorable Que es memorable Que es la de La de Los Bee Gees Que es que Básicamente Ellos están recreando Sony and Cher Estoy enseñando a nadie Aquí en la pantalla Para que ya lo vean Pero es Es una canción Que es de los Bee Gees Específicamente No me acuerdo El nombre Ahora Pero ellos están cantando On stage Y esa canción Obviamente no es de Lady Gaga Es de los Bee Gees Es de los Bee Gees Y yo simpático A los Bee Gees Yo fui un concierto A los Bee Gees No soy viejo Por favor Mi madre me llevó Cuando ellos tenían Como que creo Tenemos familia Que nos enseñan música No es solamente nosotros No soy ningún viejo Por favor Porque Elena me insultó A separar de portas atrás Pero pues bueno No, yo no dije eso Mira Sí, yo creo que La última A mí me gustó Porque en la letra De la canción Lo que está diciendo Don't let the soul go down Me gustó Ese mensaje De la canción Pero lo que tú Estabas mencionando Desde el principio Las canciones Ninguna es memorable Ninguna De vas a acordar de ella Ninguna va a crear un impacto Voy a hacer una comparación Aquí Como que es súper diferente No es como en Wonka Que cuatro o cinco canciones Se me quedaron pegajosas En mi mente Es que Viene de eso No es como en el showman Que yo tengo el disco completo Bueno, es verdad Pero digo Digo Wonka No, y en el sentido De que nadie se esperaba Que esto iba a ser un musical Hasta que nos presentaron Que fue un musical Por eso mencioné a Wonka Que no nos esperábamos Un musical Pero tuvo canciones Que de verdad Como que se quedaron En la mente La manera que lo vendieron No lo vendieron como musical Igual que esto Que esto no lo vendieron Como musical Exacto Buen punto, buen punto Por eso hago la comparación Pero The Greatest Shaman Está lo que tiene Pero mire Shaman Y el Alhant Yo tengo cuarenta canciones De la Alhant Que yo me sé Y The Greatest Shaman Y Les Miserables Que digo No se ha publicado Salido hace como cuarenta años Ya no guste Pero Ni tanto Porque Anja Tu weis Pero la película Está brutal Yo me acuerdo Que si es una vez Primera screening Cuando yo empecé a hacer Esto en Estados Unidos Este The Warner Brothers También en la película Pero eso Yo la comparo Si tu comparación Es muy buena Porque no vendieron La película Como musical Como musical Y pues esto No está vendida Como musical Y pues Este Como que Se queda como que Ah Ok Sí Pero Yo creo que Es muy hardcore Yo estaba esperando mucho De ello Yo creo que Compararla con Tienes razón Compararla con Greatest Shaman Sí Es demasiado Porque Greatest Shaman Es un musical De verdad Esto no es Esto es más o menos Algo que Trataron de Te trataron de hacer Convertir en un musical Yo creo que Yo creo que Que en verdad Está diferente Como que Que DC haya tirado A hacerse un musical Y más con Joker Exacto Para mí Pero no funcionó La realidad Exacto Entonces Es el Dile Chicos Ok Tú me conoces Que yo soy fanático De DC Comics O sea Yo no soy más Yo no soy más Yo soy más DC Yo soy fanático De Batman Joker para mí Es el veñano más importante De todos los billagos De cómics Tomando en consideración Esto es importante Mencionarlo Heath Ledger Ganó un Oscar Por interpretar El Joker Este Joaquín Pérez Ganó un Oscar Por interpretar El Joker El Joker Es un rol Que te lleva A grandes lugares So hay que Respetar Lo que es La esencia Del Joker Y aquí yo creo Que se desviaron Completamente De De lo que Suponen que hagan Y no sé Qué pasó O sea Se fueron Un viaje de creepy Y quisieron Hacer un musical O quizás Y yo siento Que pudo haber funcionado Porque en verdad Yo como que Hago teatro Me gustan los musicales Entonces como que Siento que Que pudo haber funcionado Pero es que It didn't Me encanta Esa comparación Esa perspectiva Esa que Tú tengas esa perspectiva Porque eso es bien importante Quizás La gente que no es fanática De los teatros Va a entrar a esta película Y se va a encontrar Con una obra de teatro Exacto Eso es decir Que literalmente El Joker Es una obra de teatro Por los Como que Como el O sea Por los personajes Y como son ellos En su mente Es literalmente Una obra de teatro Y que ahora Ya han tratado De hacer musical Pudo haber funcionado Pero no 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 se acotaron bien No Y no sé Quien en Warner Brothers Se le ocurrió Que esto iba a ser un musical Yo no sé No entiendo Cual es la idea Lo otro que Verdaderamente Para mí no funcionó Es la historia Porque el 90% De la película Es en corte Y eso es aburrido Y pico Es bien difícil De digerir Un proceso en corte A menos que lo vean Loan Order Que lo hacen más interesante Porque aquí no hay mucho Que contar Él está en corte Defendiendo su estado mental Y su Pues su vida Sí Y la razón por la cual Hizo lo que hizo Con ti Pero lo que hizo Lo que hizo Está fatal Y como quiera Solo tiene perdón De nadie Entonces Yo creo que Es la complejidad De darle Algún tipo de forma A esta historia Porque Pues metes a Harley Que tampoco me gustó En la manera que Se siente Underdeveloped Está súper desarrollado Su arco Entonces está ahí Van explicando Quién es ella Sin entrar en mucho detalle Está preñada De él Lo dejan en el aire Nunca vimos la pipa Nunca vimos el bebé Entonces Ella se va Y se desaparece Y yo ¿Qué está pasando aquí? Hay un montón de cosas En la historia En el guión En el arco de Didi Didiaga Que no Del personaje de Didiaga De Lee Porque tampoco Ni se llama Harley Quinn Se llama Lee No se llama Harley Quinn La dicen Al final Es que mencionan Harley Quinn Pero no es Harley Quinn Y pues Tiene esos poquete La historia Que yo entendí Como que pasó aquí Si la película Dura dos horas y media Friking dale más tiempo A la Didiaga Para que se desarrolle El personaje Sí, siento que Extendieron demasiado El trial Cuando gay Fine Pero hubo cosas Que no eran Tan necesarias Yo siento Como que Como que Extendieron demasiado Esa parte Y nos pudieron Como que Haber presentado Otra cosa más Y como que Develop el character De Harley Quinn Volvemos Y ahora lo que Estamos mencionando Es un musical O sea Quisiste hacer un musical Pero tampoco No sabías Cómo hacerlo Entonces pues Tenías una historia En el medio del musical Que ya Combinaste Dos cosas No sabiste Cómo hacerlo Y se nota En que no sabiste Cómo hacerlo Y yo creo Que ese es el problema Entonces pues Obviamente Está en los aspectos De los fanáticos De Joker Desempranados Que creen Que es Una hostia Y entonces pues O sea Hay mucho detalle En esta historia En comparación Con su primera Que habla De la salud mental Habla de una persona Que no está bien De la cabeza Habla de una persona Pobre Habla de una persona Abusada Habla del abuso De la justicia Todas las personalidades Todas las personalidades La original Joker Tiene Norte Tiene sentido Lo que estás contando Esta No tiene sentido O sea Trataste de hacer Muchas cosas Que no Que no funcionaron No funcionaron Que ese meollo No se quedó En nada Y sí Como estaba mencionando Al principio Del podcast Ese final Esos desenlaces Estuvieron cool Vimos a Ya vimos a un Harvey Dent Convertido O sea Lo vemos en una escena Después de que pasa La explosión Lo ves con la mitad De la cara O sea Ves esos Tipbits Que te dan Un poquito de esperanza De poder llevar esto A algún lugar Pero la historia De lleno No No compone mucho No No trae nada Importante a la mesa Definitivo Le quita Y como tú bien dices Yo creo que ese es Tuviste el clavo Y es lo más importante Aldo quiere hacer un musical Y no Se enfocaron más En la parte musical Que en la parte Actually del Joker Y de lo que fue La primera película De la historia No llegaron a nada No llegaron a nada En la realidad Ahora viene la parte difícil Porque ya está aplicada Salió Estrenó en Venezuela Hace par de meses atrás En el Festival Allá en Francia Obviamente Hay que tirarla en Francia Hay muchas opiniones Ya en la calle El cine No está en buenas condiciones No hay mucha cosa buena Que ver Así que nada Vayan a verlo Que sea una sola vez Quizás Con el que tú dices Sí Mira sí En verdad Ok Si te gustó la primera A todo el mundo Le gustó la primera de Joker Como que vamos a hacer real Esa película Es un peliculazo Ve la segunda Pero no vayas con expectativas No tengas expectativas Porque te vas a decisionar Bien feo No tengas expectativas Vela Espera que salga En alguna plataforma digital No sé Esto va a salir En la magia eventualmente Así que Es Yo creo que Es que Para que no te cuenten Ve al cine y vela Ya Eso es literalmente Lo que te puedo decir Yo te diría Y diste el clavo En cuestión de que Si te gustó la primera Vete con baja expectativa Y quizás te la vas a disfrutar Si eres fanático De los musicales Te la vas a disfrutar Porque ese tipo Aunque lo que tú mencionaste De que las canciones No hacen O sea no Pero se ha divertido Sí O sea es difícil Vender esta película De verdad Demasiado Es difícil Es difícil Si te gusta la música Y los musicales Pues vela Te vas a disfrutar Pero No te vas a esperar Mucho Sí Hay que ir con baja expectativa Y disfrutar De las actuaciones De The Gaga Y de Joaquin Phoenix Pero de asado Y gente De verdad No es mucho Es bien triste Me da mucha tristeza Tener que decirlo de esa manera Porque como Aguera acaba de decir A nosotros nos gustó Joker A mí me encantó Joker Again Yo siempre he sido A invocar Sobre este tipo De O sea De Comunidades Under Depresentes Como son las comunidades De la Mental Los 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 Disabled Y por ese Joker Por esa línea Pues a mí me encantó eso Claro Está tomando Escripción Que yo soy fanático De DC Comics Simplemente lo que hicieron Me gustó Y esto No funciona Realmente no funciona Así que nada Vayan ustedes Muchos hay para nada Pero Véanla Vayan ustedes Decidan Y después Vengan por aquí Dejan los comentarios Que deciden Si ustedes tienen razón Eso es verdad No Lo que ustedes quieran decir Lo pueden hacer en los comentarios Vamos a dejarlo ahí Hasta la próxima De la noche Por conseguir Me pueden conseguir En todas las redes sociales Como AnairaIsabel01 Y en TikTok Como Anaira Underscore Isabel Y a ti Rafi Ahí me coinciden Con Rafi Media Villa O R Media Villa En todas las redes sociales Criticologos.com Para todo Además que tengan Noticias De todo lo que está pasando En el ambiente De streaming Cine Autos Y teléfonos Inteligentes Vamos a dejarlo ahí Y nos vemos en la próxima Adiós 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 Gracias.